Ser Podcast Fútbol Club Barcelona Partidos de muy alto nivel Para los nuestros en Europa Os viene un capítulo con protagonista que se corta menos que un Fakir Y un capítulo con Don Sitch Que visita a España que si fuera una peli Se titularía un monstruo bien a vernos O algo parecido Pero lo que me parece es que Estás deseando que nos pongamos a contar Así que nos ponemos a ello ya Play Basket Con Francisco José Delgado Cadenaser.com Pues sí, aquí empezamos un rato Espero de buen podcast Estáis en el segundo episodio de la decimoquinta temporada de Play Basket Así que como decimos siempre Bienvenidos a un tiempo dedicado al baloncesto en estado puro Lo primero Lo que afecta a todo el mundo Obviamente al baloncesto también La guerra entre Israel y Hamas Que suspenden los partidos de Maccabi en Euroliga Y de Hapoel en Eurocup Esta semana La que viene juega Maccabi contra Valencia Basket Se iba a jugar en Tel Aviv Pero la Euroliga ya ha cambiado El orden del partido Se va a jugar en Valencia También ha cambiado el orden del partido de Hapoel en Eurocup La próxima semana No descartemos Cualquier cosa En estas dos competiciones Incluida un Maccabi Estilo partizán de Fuenlabrada Del año de la guerra Partizán de hecho Ha ofrecido su cancha en Belgrado Para acogerlos Pero el Maccabi parece que va De alguna manera A establecer su cuartel general En Chipre En Nicosia Huyendo de la guerra Pues desgraciadamente Esto que parece de película Es una realidad El Maccabi 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 Esto que escucháis Es el himno de Israel Cantado por los soldados israelíes Que se dirigen a la franja de Gaza Anteriormente habéis escuchado Las sirenas sobre Jerusalén Y sobre Tel Aviv También la crónica de una reportera A la que le pilla un misil Muy cerquita Muy en directo Y el sonido de los disparos Que realmente sobrecoge Tenemos varios españoles En Israel Relacionados con el baloncesto Félix de Fuentes Hola Hola, ¿qué tal? Tú estás en el Japo el Berseba Sí, ahí estoy en Berseba En el Japo el Berseba Trabajando desde el año pasado Esta es mi segunda temporada allí Y ahora mismo ¿Dónde estás, Félix? Ahora mismo He aterrizado en el Aeropuerto Benburion En Tel Aviv Desde la zona de Ilat Del Mar Rojo Que estuve allí He estado allí dos, tres días El club nos envió allí A los extranjeros En una zona segura Donde no Donde no llegan los misiles ¿Cómo has vivido Estas últimas 48 horas, Félix? Bueno, pues es Parece que ya es muy lejano Porque ha sido tantos Acontecimientos Y tantas cosas Que Que me ha tocado vivir Por desgracia Y son Las peores horas de mi vida Sin lugar a duda El sábado por la mañana Fue Fue un momento Crítico O sea, yo creía que Que iba a caer un misil Cerca de mi casa Y que en cualquier momento Pues No lo podía contar En la zona donde estabais Intuyo que es una zona Cercana al conflicto ¿No? Sí Bercheva es Según miras el mapa Está unos 50 kilómetros Al oeste Perdón Al este De Gaza O sea, plena zona De conflicto Y tú ¿Cómo te enteras? ¿Cómo te despiertas? ¿Cómo es el El primer día De una guerra? Pues Yo estaba en mi casa Estaba durmiendo Y de repente Suena una sirena Y bueno No me alarme mucho Porque vivo cerca De un hospital Y suelen pasar Ambulancias De vez en cuando Yo cuando Ya me despierto 10, 12 segundos Veo que la sirena sigue Que cada vez es más intensa Que se escuchan Los vecinos de arriba Correr Puertas Abrir y cerrar Con portazos rápido Pues Me levanto Y me voy corriendo Al Al búnker Que tenemos en el edificio Para 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 protegerme De los misiles ¿Cuánto tiempo pasas En el búnker? En el búnker Pues Lo que suena la alarma Y luego pues Estás otro Otro poco más de tiempo Otros Cuatro o cinco minutos Puedes estar Y luego vuelves a Vuelves a casa Y así Durante cuatro horas Hay veces que por ejemplo Ya volví a mi casa A mi A mi A mi piso Y A mi puerta Perdón Y tenía que salir otra vez Incluso estaba mandando Algún mensaje A algún amigo A algún audio Y Se escucha de fondo La sirena Y como Sago corriendo Me decías que llevas Dos temporadas Trabajando en En el Japo En Berseba Supongo que En estas dos temporadas Nada parecido Ni remotamente similar A lo que has vivido En las últimas 48 horas ¿No? No, no En mayo hubo Hubo Lanzamiento de misiles Pero a mi ciudad Nos sacaron antes de que llegara A mi ciudad solo lanzaron Dos o tres misiles Esta vez han sido Cuatro horas Ininterrumpidas Cada diez Cinque minutos Veinte minutos Lanzaban Sonaban las alarmas Y lanzaban Bueno Se escuchaban Como Como el escudo de hierro Interceptaba los misiles Y sonaba Sonaba Un petardazo Increíble Como un chupinazo Pero Pero Increíble Parecían truenos O sea Era Ha sido Ha sido increíble Se veía los misiles Como salían Como Bueno Ha sido Ha sido duro de ver Imagino Me decías que estás en el aeropuerto De Tel Aviv ¿Estás tratando de De abandonar Israel? De volverte para casa? Sí, sí El club Al que le agradezco Muchísimo Todo lo que está haciendo Por nosotros Me ha conseguido Un billete Para hoy A las seis De vuelta a Madrid Entonces hoy Si todo va bien No se retrasa Se ha retrasado ya un poquito Espero esta noche Poder dormir En Madrid Nos llegan noticias De las últimas horas Que suenan Sirenas de nuevo Tanto en Jerusalén Como en Tel Aviv Durante la mañana ¿Tú has tenido conocimiento De algún incidente cercano Al aeropuerto? No No Porque A las diez O así Ahora son Sí, a las diez He cogido un avión Y El móvil Ha estado Apagado Sí es cierto Que he estado Viendo un poco Las redes sociales Y sí que Ayer hubo también Lanzamientos Por la noche Y hoy he visto Que han lanzado Y que alguno Ha caído cerca De Gaza En la zona de Askenon Y también ahora He visto que Jerusalén Y Tel Aviv Estaban lanzando Pero aquí Aquí de momento No suena nada La gente Como un día normal Aquí esperando En el aeropuerto Pero muchas cancelaciones Y muchos Muchos retrasos Obviamente Félix El baloncesto es lo de menos Pero estamos en un programa De baloncesto ¿Qué os han dicho Del equipo? Quiero decir Porque sabemos que Maccabi por ejemplo Ha dejado Tel Aviv Y se va a tratar De establecer en Chipre Para jugar competiciones Europeas Supongo que todo Se va a parar Y que lo de menos Es el básquet Y lo demás Es poner a salvo A la mayor parte De la gente Que se pueda Sí, sí De momento Se ha suspendido todo No hay liga Locales No se ha suspendido Entrenamiento Se ha suspendido todo Están intentando Están intentando Llevar a los A los cuadros Trasqueros De vuelta a casa Fletar aviones Y otros extranjeros O otros españoles Como yo Pues entre hoy y mañana Espero que nos vayamos todos Félix No te quiero molestar más Me decías que han sido Las 48 horas más críticas De tu vida De todo lo que has vivido De todo lo que has visto ¿Qué es lo que no vas a olvidar jamás? Pues Yo Toda la angustia Que he tenido En esos momentos De no saber qué hacer De que En cualquier momento Se podía acabar Mi vida Y luego Los vídeos Que he visto Atrás de las redes sociales Como Gente inocente Familias Niños Todos esos Asesinatos De civiles Eso no No lo voy a olvidar nunca Y Además Ahora pongo caras A esas personas Porque Tengo jugadores Tengo amigos Tengo compañeros De trabajo Que Que les han llamado A filas Y ahora tienen que ir A defender a su país Lo de menos Es el baloncesto Lo demás Es tu testimonio Te agradecemos muchísimo Como miembro del Japón Berseba Que hayas estado En Playbasket Vuelve a casa Vuelve bien Vuelve seguro Y hablamos en Madrid Vale Vale Perfecto Muchas gracias A vosotros Lo esencial Es que la guerra pare Esta y cualquiera Que Me voy a hacer Con una frase De Erasmo De Rotterdam Que decía Que la paz Menos ventajosa Es mejor Que la guerra Más justa Así que vamos A intentar Poner cordura A todos Y nosotros Al baloncesto Que es de lo que sabemos Y lo que esperáis Nos espera La semana Don Sitch en Madrid Al Madrid Que lo pilla El líder En solitario De la liga Un único equipo Invicto En cuatro jornadas Lo que es un dato interesante Sobre la igualdad Que respira el campeonato Además comenzó Como os decíamos La Euroliga También igualada Con dos prórrogas En la primera jornada Y no la hubo en el Vascon Ni a Real Madrid De milagro Porque la cosa anduvo De poco A favor del equipo De Chus Mateo Que no sabe Por cierto Lo que es perder En la temporada Ni en Supercopa Ni en Liga Ni en Euroliga Es pronto Pero la cosa va Siete victorias Y cero derrotas De un entrenador Que recuerdo Estuvo contestado Por su directiva Parte de su afición Y parece no dejar De demostrar Que las críticas Fueron muy injustas Y muy faltas de bases De bases De aleros De pivots Va el programa De bases Pues son noticias Por ejemplo Don Sicilapro De aleros Me voy a quedar Con Santi Yusta Que es el mejor Anotador español En el arranque De la CB De alas pivots Nos salen dos Que se salieron En la Euroliga Como Nico Mirotic Y Alec Peters Y de pivots Pues mira Usman Garuba Que debutó con Warriors Unos minutos En el primer amistoso De la temporada Contra Lakers Eso sí De pivots internacional Que sonríe como Garuba A pivots internacional Que está el hombre Billy Hernán Gómez Que está en un 6 de 18 En el arranque de temporada Y que con un 33% de acierto Es el peor jugador De toda la liga Y es más alucinante Viéndole tirar en el Mundial O en el Eurobasket En donde no estaba así Así que De internacional A internacional De mal porcentaje Excelente ¿Cómo se corrige El fallo en un tiro libre? ¿Debe Billy Hernán Gómez Estar preocupado? Le hemos pedido A nuestro crack De la NBA Y compañero Desde hace dos años En los comentarios De la cadena SER José Manuel Calderón Que nos cuente Si hay motivo Para estar preocupado Y cómo mejorar José Bueno yo creo que El tiro libre Es a priori Siempre digo Que debería ser El tiro más fácil De todos Es el único tiro En el que El jugador No está defendido Siempre es igual Es el automático Es el que realmente Puedes entrenar exactamente Como va a ser En el partido El problema que tenemos Siempre es que Ahí es cuando Entra la cabeza Voy perdiendo No voy perdiendo Voy ganando de uno La afición me pita Juego en casa Juego fuera Y es donde Digamos Se nos complica Que es lo que Yo solía hacer Y no digo que Esto funcione a todo el mundo Pero es intentar Tener una rutina ¿Por qué? Porque Que te haga pensar En la rutina Y no pensar En lo que estás O en el momento En el que estás No sé si tiene sentido Pero en el sentido Para mí era Oye pues Cojo el balón Hago O antes de coger el balón Ya estoy haciendo Como que tiro ¿Vale? O lo replico Digamos sin balón Doy tres botes Respiro Tiro ¿Por qué? Porque eso me hacía eso Pensar en el Bote uno Bote dos Bote tres Y ahora tiro Y ya Se te olvida Lo que está pasando Si ha habido una falta Muy fuerte O menos fuerte Si tu entrenador Te ha dicho algo O si la afición Te está pitando Y eso lo de cabeza No hay nada que se pueda hacer No es tirar más tiros Al día siguiente No es tirar menos tiros Es seguir haciendo Tu trabajo normalmente Pero intentar Buscar una rutina Que te haga Pues eso Concentrarte En ese tiro Para que siempre sea igual Y luego Hacer esa rutina En cada entrenamiento Porque eso es lo que hace Que vayas automatizando Ese movimiento Pues nada Consejo dado Esos consejos seguro Que le hacen subir A Billy en la liga Que os vale como pista Para el supermanager En donde hemos cerrado La liga en 3.500 equipos Incluido el mío Y el de Marta Casas Que no van a llegar a pelear Por nada más que sea la honrilla Que hay gente muy pro Metida en el supermanager En fin Que lo que viene es un mix De todo lo que es noticia Desde la pretemporada NBA Comparada en Madrid Hasta la segunda jornada De Euroliga Pasando por la liga CBE Y la indesa femenina Que comanda Valencia Y que tras dos jornadas Tiene cuatro invictas En lo más alto de la tabla Y por cierto Le queremos enviar aquí Un saludo Un abrazo A Kile Polonara El exjugador de Baskonia Que estuvo dos temporadas En Baskonia Y al que le operan Esta semana de urgencia Un tumor testicular Le deseamos lo mejor Y una pronta recuperación Y como la semana pasada Duramos una hora y media casi Y nos dicen que nos pasamos Un mogollón Voy a intentar ser Un poquito más concreto Pero un poquito Lo primero es siempre reposado Es la charla En el salón de este programa En sillón Con protagonista Para buscar un rato Solo de cosas Que giren alrededor Del aro, de la zona O de la canasta Vamos a ello Confieso que tengo dudas De en qué lugar Del podio la pondría Pero es evidente Que nuestra protagonista De arranque de este playbasket Estaría en el top 3 De las jugadoras españolas De la historia Voy a contar un poco así Resumido el palmares ¿Vale? Cinco medallas con la selección Una de oro europea Un bronce mundial Tres anillos de la WNBA Ocho ligas Nueve copas Hall of Fame Del baloncesto español Y desde este verano Hall of Fame Del baloncesto FIBA Me dejo cosas Encima A ver Esto a nosotros Nos llena un poquito El corazón Ex comentarista En algunos partidos Con la cadena SER Y esas cosas Que ha hecho con nosotros Ahora las hace A lo grande Movistar Amaya Valdemoro Muy buenas Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros muy bien ¿A ti cómo te va la vida? ¿Bien, no? Bien Oye, gracias Por todas las cosas bonitas Que has dicho Muy bien Muy a gustito Ha empezado la temporada De básquet Así que feliz Todas las cosas bonitas Que he dicho Ha sido una lectura De un currículum No me he inventado nada Bueno, pues es verdad Cosas bonitas Al final Cuando jugamos No nos damos cuenta De todas las cosas Que vamos consiguiendo ¿Y cómo ha sido El verano de un ingreso En un Hall of Fame En medio de un mundial? Bueno Pues una experiencia Espectacular Yo creo que Al final La FIBA Los años Que tiene Un campeonato Importante Esa es Hall of Fame O sea El ingreso En el Hall of Fame Lo hace en el campeonato En el día De antes Y pues joder Me tocó en Filipinas Al comienzo De un mundial El año anterior Fue en las instalaciones De FIBA Que no tiene nada que ver Que es muy bonito Y muy emocionante Pero yo creo Que como jugadora De básqueto Pues a mí me ha encantado Pues vivir un poquito También El campeonato ¿No? Así que Genial Hay gente que Estos ingresos En el Hall of Fame Como que es una cosa más En su carrera Pero por lo que yo te oí Te sentí Y te escuché A ti Si te hizo ilusión Te hizo mucha ilusión Esto A ver No sé Me he hecho muchísima ilusión Por el año En el que ha sido Y todo lo que pasó Con mi padre Pero creo que Si mi padre Pues me hubiese acompañado También me hubiese hecho Muchísima ilusión Al final Es que Este no es un premio Muchas veces Los premios Te los dan Porque la federación Pone nombres Para ver si Te dan el premio O la condecoración Esto te eligen Nadie sugiere tu nombre Y yo no he vivido La etapa Española Que más se ha ganado O sea Nosotras Competíamos Contra imposibles Y Aquellos bronces Y aquellos campeonatos Eran oros No podíamos llegar a más Porque Competíamos Contra auténticas Potencias Yo he pasado De jugar un baloncesto Semiprofesional A dejarlo Con medallas de oro Donde había una repercusión Totalmente diferente Se televisaban Dos partidos Prácticamente Todas las jornadas No tenía nada que ver ¿No? Y entonces Que se hayan acordado de mí Pues Sinceramente Creo que Que Me llegó en un momento En el que no me lo esperaba Porque no tenía De verdad Pensaba que iba a pasar Si Si pasaba Más adelante Y creo que al final Es la recompensa A mucho sacrificio A muchos lloros De alegría Y de tristeza De las dos Y A mucho trabajo Y Y luego Cuando te retiras Ves todo De otra De otra manera Totalmente diferente Y todo sabe muchísimo mejor Ya me hubiese gustado Ganar esas medallas Y esas cosas Sabiendo todo lo que sea ahora Lo iba a disfrutar Muchísimo más Y Y no como antes Que era Venga otra cosa Otra cosa Joder Pues anda que no han sido cosas Oye El hilo de la reflexión Amaya ¿Te hubiera gustado estar En esta generación En la generación Del baloncesto actual En la española digo ¿O estás muy feliz De pertenecer a la generación Donde tú creciste Estuviste Y Venciste Pues mira Yo creo que Hay que Esto es como cuando te comparan ¿No? Con los chicos Yo creo que hay que Disfrutar Lo que tienes Si me dices a nivel Profesional Digo Jolín Pues me hubiese encantado Ganar La medalla de plata De las olimpiadas ¿No? Que tienen Que yo Pues no la tengo Pero creo que estas generaciones No Solo conocen la victoria Y no Y no han saboreado Muchas cosas Que nosotras Tuvimos que Que saborear ¿No? O sea Están acostumbradas A ganar Y Y muchas veces Cuando ganas siempre No lo saboreas Igual Creo que yo he vivido Una de las etapas Más preciosas Dentro del Del baloncesto Y del deporte femenino ¿No? Que es una transición Que nos costó una barbaridad Y en la que hemos abierto Muchísimas puertas En las que No solo la transición deportiva Sino también la transición En el sentido De profesionalismo De De Cómo éramos nosotras Y cómo nos cuidamos A cómo es ahora todo ¿No? Pero claro Todo tiene Las cosas Sus cosas buenas Y sus cosas malas Yo con lo competitiva Que soy Pues simplemente diría Pues hombre claro Una medalla de plata Pues claro Con los ojos cerrados Pero Hay que ser conscientes Con los equipos A los que jugábamos Y lo que hacíamos Y creo que Lo hicimos muy muy bien Y tanto que lo hiciste Muy muy bien Pero claro A mí me ha dado por hacer Baloncesto ficción Y estaba pensando En lo que hubiera sido Una España con una pareja No sé Alba Torrensa Maya Valdemoro Por ejemplo Así juntitas Bueno La hubo Pero no Yo ya estaba Yo ya estaba de capa caída Pues las dos En el momento pleno De la carrera No hombre A mí me hubiese gustado Muchísimo Ya te he dicho Que llevamos Con los ojos cerrados Pilló La medalla De los europeos Pues eso Bueno Un año no Pero la de plata Desde luego Sí La olímpica Sin duda Exactamente No vamos Ni lo pienso Sabes Que eso Porque de europeos Y mundial Ya tengo La que me faltó Fue la de las olimpiadas Pero oye Que estoy muy contenta No lo sé Y hubiese sido Vamos Un tándem sano Las dos Tremendo Hubiera sido Un tándem histórico Bueno De hecho Por separadas Sois historia Así que juntas Hubiera sido La rehistoria Lo que sí es histórico Amaya Es ver a Elisa Aguilar Presidiendo la federación ¿Qué sientes Cuando ves A tu compañera Ahí En lo más alto Del baloncesto español? Bueno La verdad es que Yo ya lo veía Desde hace mucho tiempo ¿Ah sí? Sí Sí, sí, sí Porque Bueno Pues a Elisa Entramos las dos juntas A la federación Ya los dos años Me fui Luego he vuelto De otra manera Totalmente Diferente Y a ella Bueno Pues le ha gustado mucho Es una persona Que tiene Todas las dotes Para estar ahí Para hacer las cosas Muy bien Es una tía Que sabe De dónde venimos Que Que Conoce perfectamente La federación Tanto de jugadora Como luego En el ámbito Laboral ¿No? Digamos Y creo que lo va a hacer Muy bien Ahora Ya es presidenta Luego falta Luego tiene que hacer El mandato Que es el importante El de los cuatro años Que no sé cuándo serán Las elecciones Y ese es el realmente importante ¿No? Para que Porque ahora Hasta las presiones De las elecciones Hay muy poquito tiempo ¿No? Pero yo creo que La federación Ha ido remancando El camino De muchas federaciones Y somos pioneras En eso ¿No? En el que Un montón de personas Hayan confiado En Elisa Que le hayan mostrado Ese reconocimiento Y te digo ¿No? A nivel De lo que es El baloncesto femenino Un montón de compañeras En el extranjero Han puesto la noticia Porque claro Al final Elisa también Es una jugadora Súper importante Que fue muy importante A nivel deportivo ¿No? Y bueno Que se la conozca A nivel laboral Como digo yo Pues esto es muchísimo más importante ¿No? Tiene las ideas clarísimas Creo que La ronda que ha hecho De entrevistas Tanto en radios Televisiones Como en medios De papel Ha dejado claro Pues La línea Que quiere tomar Y bueno Yo es que solo puedo decir Cosas buenas Ya lo sabes Me parece muy bien Yo también Conozco a Elisa Desde los 13 años Y creo que Que lo va a hacer muy bien A mí me parece que sí ¿Vale? La respuesta A la pregunta Que te voy a hacer A mí me parece que sí ¿Pero crees que es un símbolo Un símbolo Mayor De lo que ocurre En contraposición Al caso Rubiales Que llega en un momento En donde dice Mira pues oye Genial A ver yo creo que hay que separar O sea Lo que está pasando con el fútbol Es una federación Que no tiene nada que ver A la federación española De baloncesto Que también hubo problemas En su día Se zanjaron Todo se Se volvió a convertir En Que somos novedosos ¿No? Al final Creo Que todo Esto que está pasando Con el fútbol Femenino Y lo del caso Rubiales O sea Digamos Que ha sido Al unísono Con lo de Elisa ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí, sí Entonces pues Se le da mayor visibilidad Y mayor notoriedad Pero Lo que ha pasado con Elisa Si no hubiese pasado nada Con lo de Rubiales Iba a suceder igualmente Totalmente ¿Me entiendes lo que quiero decir? Y al final Pues bueno En todo este cambio Que se está diciendo ¿No? De que no hay mujeres En cargos federativos Ni en las autonómicas Yo tengo que decir Que Muchos hombres Muchos De las autonómicas Que son casi todos los presidentes Le han dado el voto a Elisa Eso También es muy importante Yo siempre he dicho ¿No? Que Necesitamos ¿Sabes? En este cambio Necesitamos al hombre En Para Porque son Los que están En los puestos De mando Y en los que La toma de decisiones Por lo tanto La Federación de Baloncesto Otra vez Ha dado Un paso adelante Y en el que Se pueden hacer Las cosas muy bien Yendo de la mano ¿No? Sí, sí Entiendo perfectamente Y además Es muy bueno situar al baloncesto Porque en muchas cosas Lo es como pionero En el resto de los deportes Y en este caso También lo es ¿Cómo es ver los toros Desde la barrera? Amaya ¿Se critica más A una jugadora de baloncesto O a una comentarista De baloncesto? Bueno ¿Sabes lo que pasa? Que es que yo Con la manera Que tengo de ser Y mi forma de ser Y la forma que tenía de jugar A mí O se me quería mucho O se me olvidaba mucho Se me ha criticado Una barbaridad Pero tengo que decir Que Cuando me criticaban Jugando Pues no sé Era como Era diferente Ahora Cuando me critican La verdad Cuando jugaba Así que lo podía Entender ¿Sabes? Porque al final Metía puntos Hacía una cosa La otra Pero cuando estoy comentando Pues a veces digo Madre mía Digo que mal está la gente Te lo digo de verdad Te creo Te creo Estamos Estamos mal Estamos mal Porque la gente Porque la gente Está muy susceptible Muy gripada A todo Y se nota muchísimo Pero bueno Mira chico Si me quieren criticar Que me critiquen Yo ya Mira Que paso tres pueblos Yo intento ser Lo más profesional posible Intento hacer Lo mejor posible Intento cuidar Al jugador De la mejor manera posible En cuanto a Que si hay Una acción negativa Pues intento Explicarlos Porque es Y te digo Que es que Es imposible gustar A todo el mundo Habrá unos Que les guste más Y a otros Que les guste menos Están en su Derecho de decir Que les gusta más Uno u otro ¿Sabes? Pero yo intento hacer Lo mejor que puedo Y lo mejor Que sé Teniendo en cuenta Que he sido jugadora Que creo que entiendo Un poquito De este deporte Y Siendo honesta Conmigo Y con La gente Los dos equipos A los que comento Sabiendo Que al ser humano Nos equivocamos Un millón de veces Ya bueno Pero es que eso Me pasa a mí Te pasa a ti Le pasa a cualquiera En su profesión Pero yo lo digo Cuando te equivoco Lo digo Eso no lo hace Mucha gente tampoco Pero yo lo digo Y ya está ¿Y sabes lo que pasa? Que es que Muchas veces Pues como que Decir que nos hemos equivocado Que hemos hecho algo mal Está mal Pues para nada Es que aprendemos el doble Pues sí Se aprende de los errores Y además el reconocimiento Del error Honra a la persona Quiero decir Porque lo hace para aprender Para seguir adelante Y para no volver a equivocarse Y mira Yo al final Tengo algo Que soy A mí se me debe venir Por todos los lados Que soy súper natural Y es que no quiero perderlo No lo pierdas nunca ¿Sabes? Así que Me parece genial Oye En el cumpleaños del Play Esta pregunta Os la estamos haciendo A todos ¿Vale? Y a todas ¿Dónde estaba Maya Valdemoro Hace 15 años? Que es cuando nació Este Playbasket ¿Recuerdas más o menos Que hacías hace 15? ¿10 años? Sí Pues estaría entrenando Y jugando Seguramente Sí O sea 47 37 32 32 Sobre los 30 ¿No? Pues mira Estaba en Rusia Tío ¿En Rusia? Ostras Sí, por ahí Qué guay ¿Qué recuerdas de aquella etapa? De la etapa rusa De Maya Valdemoro Pues que Me costó la vida Irme allí Echaba tanto Menos a España Claro Es que hay que decir A los jóvenes Que estén escuchando Ahora el programa Que no había Los móviles No tenían Todas las fantasías Que hay ahora De Whatsapp De poder ver Netflix Y todas estas cosas Ni iBooks Ni leches O sea Ahí te ibas A padecer el frío Te ibas Yo me acuerdo Que cuando Estuve tres años En Rusia Y dejé Al Instituto Cervantes Dos cajas De no sé cuántos libros Pues ya me tenía Que llevar los libros Uy Y luego Los DVDs Para ver series No A ver Fue muy duro Pero ahora Que ha pasado Muchos años Incluso A los dos Tres años A mí Yo crecí muchísimo Como persona Y como jugadora En Rusia Me pareció Una experiencia Inolvidable Y oye Que todo se aprende En la vida Y tengo unas experiencias Y unas historietas De alucinar Pues hace 15 años Amaya Valdemoro Estaba de historietas En Rusia Y nosotros estábamos Siendo el bebé De los podcasts De baloncesto Porque entonces Tampoco había Que sois pironeros Tío Pues en esto hay que decirlo Pues es así O sea Si que es así Ahora hay muchos Oye y genial Por la competencia Que a mí Me encanta Porque la competencia También nos mejora Pero en aquel momento No había ninguno más Pues mira Como me lo has puesto En bandeja Cuéntanos una de esas historias Que daría para un capítulo De un libro En Rusia Amaya Hace 15 años Bueno pues Te voy a contar Una que me Íbamos a jugar A Novosibirsk ¿Vale? Novosibirsk es Siberia Y entonces Claro Hay que ponerse En los años En los que estuve yo allí Sí Pues teníamos que ir en tren Los parceramientos Eran muchos en tren Y eran como 18 horas Y nos cogían vagones Litera para dormir Entonces era Normalmente se compartían Con gente Pero nos cogían Los del equipo Eran de cuatro Para estar con una compañera Y me decían las rusas Tú Amaya Tú ciérrate con candado O sea Pon el pestillo Porque roban Y yo diciendo Madre mía Digo que exageradas son Pues nada Llegamos a Novosibirsk Y yo cuando llegué A esa estación Desde la antigua URSS Con 200.000 andenes O sea Impresionante ¿Vale? Pues nada Bajamos todas las del equipo Y de repente Me veo a una madre Con dos niños Corriendo En bragas Y con dos maletas Bueno pues Me dicen las rusas ¿Lo ves? Esto es lo que pasa Cuando no pones el pestillo Que te roban Y es que estábamos A menos 45 Madre mía Por favor Pero bueno Que tengo mil historietas De que me pasaron Cosas curiosas en Rusia Pues cuando Da para un podcast No bueno pues Prepárate Yo ya me lo he apuntado Y tenemos especiales De navidad Que solemos hacer Cosas curiosas Así que No descartes La posibilidad De que te suene el teléfono ¿Vale? Muy bien Y si hay libro Ese de Amaya en Rusia Yo me lo compro Pero fijo Amaya Valdemoro Muchísimas gracias Por la charla de baloncesto Y de vida En este playbasket Nada Un besazo Y buena temporada Muchas gracias Desde luego La charla de la semana Ha sido bien chula Y bien interesante Me da que también Lo es que Luka Doncic Pasé su baloncesto Por España Así que Vamos ya a la NBA Está Luka Doncic en Madrid Está la NBA en España Y los Dallas Mavericks En la capital Ya van haciendo cosas A principios de semana Que es cuando grabamos Este play Esta mañana de lunes Digamos que han tomado Un barrio de Madrid Para inaugurar unas canchas Y han convertido Un poco en Navidad Un día de octubre Para todos los amantes Del baloncesto Que estaban por allí Un fiestón Al que hemos mandado A Javi Fermoso Para que lo viva por dentro Y nos cuente Hola Javi Muy buenas Muy buenas Pacojo Así es Los Dallas Mavericks Han presentado Unas nuevas pistas de baloncesto En el parque Agustín Rodríguez Sahagún En el barrio de Tetuán Un proyecto que realiza Por segunda vez En el conjunto tejano El año pasado Ya lo hicieron en Eslovenia Y hemos preguntado A un grupo de chavales Lo que es tener Una espectacular cancha de baloncesto Debajo de sus casas Son bastante chulas Y siempre es interesante Que haya este tipo de instalaciones Para fomentar el deporte Nos parece un prestigio Una bendición Que un equipo tan grande Como los Dallas Mavericks Que nos patrocine En nuestro distrito Pues nos parece muy bien Que está muy bonita la cancha Que la vamos a disfrutar mucho ¿Os ha gustado? Eh, sí, mucho Sí, bastante largo Un evento que ha durado Toda la mañana Y que se lo han pasado en grande Sí, ha sido magnífico Eh, a mí me ha encantado Sí, además hemos podido conocer A los jugadores un poco Y a los entrenadores De los Mavericks Así que muy bien Eh, hemos hecho Hemos dividido el campo En dos partes Primero hemos empezado Con un calentamiento Y luego hemos hecho Una fase de tiro Y otra de bote Y el entreno Al final hemos hecho Una especie de Campeonato de tiros Entre un equipo y otro Y al final Pues hemos aplaudido En centro del campo Nos ha dado las gracias por venir Me ha gustado mucho El que también estuvo presente Fue el alcalde de Madrid Martínez Almeida Y como ya sabemos Siempre se anima A practicar cualquier tipo de deporte En este caso Se atrevió con un tiro libre Pues sí Ganó todo el tiro libre El alcalde Y ojo porque después de él Era turno del rookie De los Mavs Derek Lively Que falló el tiro Pero no todo le iba a salir bien Al alcalde Porque no mucho más tarde Se le iban a romper las gafas Todo esto a un día Para el partido Entre el Real Madrid Y los Dalas Mavris Donde hay un claro gusto Hacia la NBA Y al crack esloveno Yo voy con los Dalas Porque aparte de Lucas Está Cae Irving Yo la camiseta la hice todo Una camiseta de Donchic A ver No sé quién va a ganar Pero yo voy con Dalas ¿Cuál es tu jugador favorito De los Dalas Mavris? Donchic Me voy a fijar en los dos Que han venido a este evento Porque me apetece ver Cómo juegan Y sobre todo También fijarme en Luka Donchic Un Donchic Que volverá a jugar En el Within Center Después de cinco años Real Madrid Dalas Mavris A las nueve menos cuarto Ha sido Navidad Para todo ese barrio de Madrid Para Javi Fermoso Que se lo ha pasado Pero vamos Pero muy muy bien Lógicamente Como nos lo hubiéramos pasado cualquiera Con Dalas Mavris En la inauguración De una cancha Ya digo Que a mí me pasaría Como al alcalde Lo de las gafas Y el baloncesto Es un poquito chungo De llevar Pero bueno Cuando nos escuchéis La mayoría Luka Donchic Habrá jugado en Madrid Esta semana En esa gira de partidos De pretemporada Que esta vez Nos ha tocado a nosotros recibir ¿Cómo es la pretemporada De un equipo NBA? Es el único momento Para entrenar Pero con los partidos Estos también Se entrena poco ¿De qué se habla En la Liga Americana En estos instantes? Y la quinielita prometida Al estilo Play Vásquez De cierre Todo eso Para José Ajero El compañero de Movistar Que nos cuenta la NBA Cada semana aquí En el Play Hola José Muy buenas Hola Paco Juan Allí estaba con Javi Estaba con Javi Firmoso Sí, sí Le he visto Porque la canchita Está cerca de mi casa Las dos canchitas Y ahí está esta mañana Viendo a los cracks Ha sido Navidad allí ¿No? Ha sido Navidad Sí, la verdad Es que ha sido muy guay Justamente cuando llegábamos Estaba llegando Todo el equipo Un equipo de chicos y chicas De un buen consejo Un club mítico de Madrid Y estaban todos encantados De la vida Es cierto que Yo no te voy a engañar Yo creo que también Dalas se lo podía currar Un poquito más Y haber traído a dos Que fueran más Que más sens de prospect Que no está mal Que el chaval Ha sido la bomba Un chaval Canadiense De origen más francés Que americano Hablando Por lo que se supone Que habla francés Que habla inglés Y ya da su speech En castellano Ha sido brutal ¿No? Pero Lively Y Omax No son precisamente Quizás Los nombres que queremos ver Pero bueno La cancha mola mogollón Y es una recomendación Ir para todo el mundo A verla Y pisarla Porque mola mucho Bueno Es verdad que no eran Luka, Don Sis Ni Kairi Irving Pero en fin Esto va a envejecer fatal Porque grabamos a lunes Pero ¿Cómo imaginas En Madrid, Mavericks? ¿Qué esperas de Luka? ¿Quién gana? No sé Tres en raya Hay todo lo que te surja Decir sobre el partido El otro día hablaba Con gente del Real Madrid Coincidiendo en Aves De una para otra Me decían Que hay mucha gente Que ya se está reservando Y que quiere jugar Ese partido como sea Reservando me refiero A que todos quieren estar Tenerse un minutito de gloria Salir allí Y decir que han competido Contra un equipo de NBA Así que el Madrid Yo sé que se lo va a curar mucho Más que nada Por la ilusión que supone A cualquier jugador Jugar contra los mejores Vamos Que está claro que Es un partido amistoso Pero más amistoso Para Dallas Que para el Madrid O sea Esto es así Preguntaba al principio ¿Cómo es la pretemporada NBA? ¿Es el único momento Para entrenar o ni eso? Porque cada vez se juegan Muchos más Más partidos pre-season José Sí Se juegan muchos Pero con todo y eso Es el momento En el que más equipo se hace Porque los jugadores Están más juntos Hay muchas horas de entrenamiento Se amplían las horas de gimnasio Se amplían las horas de táctica Y bueno Realmente es el único día Que aunque tengas tantos partidos Es cierto Pues por lo menos Puedes juntar tres o cuatro días Seguidos de entrenamientos O de viajes Que sirven precisamente Para unir Se multiplican las comidas de grupo Las cenas de grupo Con ese objetivo Con el de intentar Crear un poquito más de equipo Aunque luego ya sabes Que esto de los equipos Dinamita Con el cierre del mercado De traspasos Y con los traspasos Y con todo Los más por ejemplo Con el de Madrid Ya van por el tercer partido Como son la noticia de la semana ¿Qué tal compañía tiene Luka Doncic este año? Bueno pues Han fichado medianamente bien Sobre todo con jugadores Como Grant Williams Que ha llegado para ayudar Mantienen a Hardaway Grant Williams El ex jugador de Boston Celtics Que bueno Que es un jugador con carácter Y que va a ayudar Y bueno Sobre todo El gran refuerzo De Kyrie Irving Que quita las dudas Que teníamos Sobre si Iban a ser capaces De jugar el uno con el otro Parece ser que sí Parece ser que esa es la apuesta Así que bueno Pues un equipo ya Más rodado Un equipo que ya no va a tener La excusa de que Kyrie y Luka No se conocen Pero es cierto que Después de los dos palizones De los dos meneos Que se ha llevado Contra un equipo más formado Y más hecho como Minnesota Te deja dudas Pero lo importante de todo Es que a principio de temporada No se debe Sobre reaccionar a los resultados Y sobre todo En pretemporada Cuando bueno pues Luka viene de un pico de esfuerzo Muy 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 grande En el Mundial Ahora tiene que bajar Necesariamente A tope Las revoluciones Y eso es lo que Y eso es con lo que Nos vamos a contar En esta pretemporada Y posiblemente En el primer inicio de campaña En las primeras semanas Pesada la plantilla Libra por Libra ¿Cuál sería la aspiración De Dallas en esta temporada? Bueno Que se metan en playoff Y luego en playoff Tienen jugadores muy buenos A ver si llegan a segunda ronda Pero va a estar La cosa complicada Dicho y eso Es que no tienen Tantos jugadores Tanto plantilla como otros Pero tienen dos grandes estrellas Porque Luka y Kyrie Si se entienden La verdad es que pueden darle Un meneo y un soso a cualquiera Siguen un poquito cojos por dentro Pero bueno A ver cómo funciona Este Lively Creo que el otro día En Abu Dhabi Le preguntaron a Don Sitch Por el mejor jugador De la historia Luka ha dicho Que es Michael Jordan Bueno Para ti hay alguien Que le aguante el debate A Jordan Quiero decir Es una pregunta muy mañada No, no De momento no No lo hay No lo hay Veamos a ver Si es capaz de conseguir Otro anillo de Lebron Pero no No lo hay Vale Pues entonces mira Cerramos el debate Y ya más Y ya está De lo demás Se han jugado Un Bucks Bulls Y un Warriors Lakers De pretemporada Algo que destacar De los primeros partidos Fuera de Dallas Que es el equipo Que nos ocupa en la semana Pues que no ha jugado Ninguno de los buenos Y que Lebron Estuvo todo el mundo Mirando Y diciendo Y nada Intercambio de pilopos Entre Golden State y Lakers Y luego pues que Ni Damian Ni Ya ni se vistieron Así que nada Pues nos hemos quedado Con las ganas de verles Fíjate Por ejemplo Luka Ha estado fiel A cada uno de los partidos De su equipo ¿Qué tal Garuba? Bien Bien Usman bien Por ejemplo Es que va a entrar En la rotación De estos partidos Va a entrar Porque lo van a probar Y lo que nos hace falta Es que haga crack En alguno de los En alguno de los Warriors de los grandes Y no en Santa Cruz Va a jugar mucho en minutos Ahora hay que ver Realmente El uso que quiere hacer Steve Kerr De él Si le convence Por lo menos Steve Kerr Sabemos que conoce mucho El baloncesto europeo Sabemos que conoce El baloncesto internacional Y seguro que sabe algo De Garuba O ha visto algo en Garuba Para que ese contacto dual Se produzca Estoy seguro Y ahora finalizamos Con la quinielita Al estilo play Que es Cada semana Hasta que empiece la NBA Tres de pronósticos Pero a nuestro estilo ¿Vale? No con preguntas tópicas O por lo menos de momento Primera pregunta ¿Cómo será la temporada De Yamoran? ¿Usarás sus armas De baloncesto O las otras Que le llevan a sanciones? Las de baloncesto Y poco Porque ya con la sanción Nada Si vuelve a utilizar Una de real No volverá a jugar a baloncesto Segunda pregunta ¿Esta temporada Es de Big Threes O de Big Twos? Y elige para ti El mejor trío Y dúo De la liga De lo que Estaba formado O se ha formado ahora No me voy a hacer Una pregunta fácil Es Me sigue gustando Muchísimo El dúo Booker KD Porque ahora ha desaparecido Ahora ha desaparecido Eiton Pero me flipa Y bueno ¿Cuál te iba a decir? Ahora se ha generado Un Warriors Con los tres enanos Con Clay Con Curry Y con CP3 Vale ¿Y la liga está de dos O de tres? Es decir ¿De dúos o de tríos? Está de dúos De dúos Ahora sí Hemos vuelto a los dúos Y tercera pregunta Y última De esta semana ¿Quién ganará La Copa NBA? O llámalo Torneo Mid-Season O el torneo de Las Vegas O lo que sea Es decir ¿A quién ves Bien bien Pronto Para un título? Es decir Un equipo que ya esté formado Tiene que ser Y que le veas con chip Para empezar bien Una competición Que se gana en diciembre Que es en diciembre ¿No? La ventana se cierra Para Lebron Van a ser los Lakers Porque a ver quién gana O quién es mejor Que Lebron A un partido En la paz de la tierra Sobre todo Estando bien Austin Tips Y estando bien Austin y Davis No Yo creo que los Lakers Son favoritos Para ese torneo Porque la ventana Se le cierra Lebron Y lo quiere ganar Así que Lakers y Lebron Vale Pues ya está Ya tenemos las primeras Tres quinelitas De la temporada La semana que viene Más No son las típicas preguntas De todas maneras Tenéis mucha suerte conmigo Porque claro Tú me enseñas ahí La patita y yo voy De cabeza todo He dicho barbaridades auténticas Que te pueden cumplir o no Pero has visto que no me tiembla No, no, no No te tiembla Eres de los que se mojan bien Es decir De los que vienen muy bien A un programa O a un podcast O sea no Tú me preguntas Si yo he ido de cabeza A todos Pongo un torito Madre mía Así me va No rehuyes Cualquiera dirías que está en la piscina Por ejemplo No sé Por ponerte en algún Por decir algo Por decir algo Ala, ten cuidado No te mojes mucho más Un abrazo Muchísimas gracias Nos vemos Así está la NBA Los pronósticos Nuestras preguntas Y Dallas Mavericks Que es el gran protagonista De la semana Por lo que nos toca Y ahora toca La Euroliga Y la Liga CB Esta semana voy a empezar El repaso de lo más cercano Por la Euroliga Y que para eso Ha empezado Lo que podemos llamar La NBA Europea Que es el objetivo Que persigue esta competición Ya os contaba al principio Que obviamente El panorama internacional Se ha visto afectado Por la guerra Entre Israel y Hamas Y que por ejemplo Ya se sabe Porque la Euroliga Lo ha comunicado esta tarde Que el partido Que la semana que viene Tenía que jugar Valencia Basket En Israel En Tel Aviv Contra el Maccabi Se cambia Y va a ser Maccabi El que lo juegue En Valencia Javier Saizó Muy buenas Hola ¿Qué tal? Saludos a todos Miguel Martín de Alavera Muy buenas ¿Qué tal Joe? Buenas tardes Compañero de Movistar Lalo Alzueta Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas Lalo La primera jornada De la Euroliga Ya ha deparado mucha igualdad Mucha prórroga Ventajas cortas El titular de arranque ¿Cuál sería el tuyo? Voy a pedir un titular A cada uno De la primera jornada De la Euroliga Se buscan favoritos Se buscan Sí Sí que se buscan Ya veremos Si los encontramos Saizó ¿El tuyo? Pues... Máxima igualdad Y tala el tuyo Nos vamos a divertir Nos vamos a divertir Máxima igualdad Si se buscan favoritos Está guay Xavi ¿Qué tal el Barça En el debut? Bien ¿no? Bueno Sí El mejor partido De lo que llevamos De temporada Sin duda Yo tengo la impresión De que No sé Vamos a ir viendo Cómo van los acontecimientos Tengo la impresión De que cuando hay partido Grande de Euroliga Pues Los jugadores Cambian el chip Y Y se meten de lleno En el partido ¿No? Porque si tenemos Si miramos el equipo Y lo comparamos Con el de El último partido Con Morabán Pues parece que no sea El mismo equipo Entonces Bueno Jugó muy bien Villarán Gómez Jugó bien Béseli Que no había jugado bien Hasta ahora Bien Bien El Barça jugó Pues en un nivel Al menos Que es lo que se le espera Ante Hay que decirlo también Abro comillas Un Efes Bastante Bastante fallón Es verdad que el Efes Estuvo fallón Pero es verdad que el Barça Sobre todo en el último cuarto Estuvo muy bien El Bascón y a Real Madrid Tala dio con Chus Mateo Dando cuenta de su bestia negra El año pasado Porque Bascón Cada vez que se cruzaba En el camino del Madrid Era drama para el Madrid Sí Y viendo cómo fue el final De partido Pues casi Íbamos un poco a eso A eso A eso O por lo menos A estar cerca de eso Pero el Real Madrid Yo creo que Lo comentábamos la semana pasada Se ve que es un equipo hecho Se ve que es un equipo Con Cuajo Se ve que es un equipo Que aunque le falte Seguramente su jugador Más diferencial Que es Edith Avares Creo que tiene mucho mérito Llegar a una pista Donde muy pocos equipos Van a ganar seguro Este año en la Euroliga Como es la de Basconia Y ganar apurado Es verdad Y con tiro final Para Basconia Para ganar Pero yo creo que tiene mucho mérito Y sobre todo Al final A falta del faro De Edith Avares Pues te aparece Zonia En algunos momentos Te aparece Poirier Que para mí Lo está haciendo realmente bien Que es un jugador Que la sombra de Avares Lo tapa Pero que es un jugador Muy importante Y lo está demostrando En estos últimos partidos Por supuesto Yul Yabuzel Musa Creo que tiene muchos argumentos Ni siquiera necesito Al campazo Que solo anotó Los últimos dos puntos Del Real Madrid En el partido Para ganar A un rival Que va a ser muy complicado Por lo tanto Yo creo que demuestra Que el Real Madrid Es uno Antes decía Se buscan favoritos Decía el titular de Lalo Yo creo que el Real Madrid Ya demuestra Desde el primer día Que es uno de los que va a estar ahí Y también te digo tala Que a mí Me da que Basconia Tiene más de lo que Peñarroya Dice tener Que está bien de ir de tapado Pero a mí me gusta mucho El equipo que tienen Me parece un equipo sólido Y muy chulo Es que es un gran equipo Pero bueno Yo creo que al final Un poco Joan Peñarroya Que ya lo conocemos Sí que sí Hace bien además Es un gran entrenador Se guarda cositas Yo creo que está en su papel Pero yo estoy contigo A mí Basconia Es un equipo Por eso te decía antes Yo creo que muy pocos equipos Van a ganar en la pista de Basconia Pocos Pocos Yo estoy contigo Y luego Lalo tú estuviste haciendo El Valencia-Mónaco No me equivoco Mucho mérito de Valencia Que ganó un equipo Que fue finalista El año pasado Fue Final Four Y que además Ha metido refuerzo Es verdad que no pudieron jugar Ni Jordan Lloyd Desde Valencia Vázquez Que tiene mucho gol En el perímetro Y tampoco Hemos visto debutar Y nos cuentan Que Que tengamos paciencia Para ver debutar A Kemba Walker Porque es una incógnita Como tiene a la rodilla De hecho ya aseguran Que no va a jugar Solo va a jugar Partidos de Euroliga Cuando se reincorpore Pero aún así Tomar a Mike James Y compañía Con un equipo que se conoce Que tiene jugadores peligrosísimos Con las dudas Que en casa Se habían generado En la primera jornada de Liga Con ese rum rum Volver a la fonteta Y demás Yo creo que Mira Ha servido de catarsis Y de combustible Para que el equipo Empiece este año Con la mente limpia Con la mente despejada Y con la ilusión De a ver si En esta octava comparecencia De Euroliga Llega ese gran éxito Que tanto están esperando En Valencia Contamos al principio El hablado de Maccabi Que va a vivir este año Evidentemente En el comienzo de temporada Una situación Absolutamente distinta Especial Diferente Por la guerra Lo que me vienen a mí contando Desde ayer O desde el domingo Es que el equipo Se va a trasladar A Chipre A Nicosia Que va a establecer Entre comillas Una base allí No sé si va a ser Como el partizán De Fuenlabrada Porque de hecho Hay muchos ofrecimientos Uno de ellos de partizán Para que utilice La pista de partizán Maccabi Tú que estás más encima De la Euroliga Lalo ¿Qué te sabes De Maccabi De lo que puede ser Su trayectoria Esta temporada Con la guerra? Pues que es muy probable Que veamos buena parte De la temporada En un exilio En un refugio En un búnker Como se está hablando Puede ser Cipro Puede ser una cancha Algo mayor Sobre todo teniendo en cuenta Que ya no es Obviamente La preocupación De un estado Que ya está Declarado estado de guerra Que tiene un conflicto Abierto Que está dando la vuelta Al mundo Sino que además Date cuenta Que en el momento En el que tú Insinuases Con la inestabilidad Que hay en la zona Que un equipo Obligases Entre comillas A un equipo A viajar Y te digo yo Que el 99,9% De los equipos De la Liga Te van a decir Vía formal O vía la embajada Que no viajan Porque de hecho El resto De las embajadas Ante una situación Como la que se está viviendo Lo primero Lo vivimos Con los equipos Ucranianos En competición continental Y con los equipos rusos En competición continental Cuando arrancó La guerra de Ucrania Y lo primero Que se hace Cerrar espacio aéreo Cerrar fronteras Nadie quiere verse Involucrado En un En un En un conflicto Internacional Como por ejemplo Nadie quiere esa fotografía De un equipo Sin poder salir De un aeropuerto internacional Porque está cerrando espacio aéreo Por ejemplo Lógico Desde luego es así De lo demás Xavi Viste El Panathinaikos Olimpiakos Sí Hizo un buen partido Juancho Pero no les valió No No les valió Y yo creo que Si hablamos De que el Real Madrid Que estoy de acuerdo Es un equipo hecho Creo que el Panathinaikos Es un equipo También por hacer Es decir Un equipo Donde además Está Ataman Que ya sabemos En fin Cómo funciona El personaje Además es una anécdota Tremenda Cuando Barzocas Cuando Barzocas Le dio El banderín Del Olimpiakos Y en principio No lo cogió Ataman Y luego lo cogió A Barregañadientes En fin Cosas de estas Tonterías De estas que digo yo Que hace Ataman Pero a margen de eso Es un equipo Que tiene Es un equipazo Es evidente Pero Está por hacer Y en cambio Olimpiakos Aunque ha tenido bajas Es un equipo Ya también Más hecho Aparte De eso Los duelos Panathinaikos Olimpiakos Acostumbran a ser Rojos últimamente Le cuesta mucho A Panathinaikos Pero bueno Yo creo que Será un equipo Que claramente Irá hacia arriba Y el Bayern de Ibaka Y Lasso Tala Que empezó con victoria Sí En el Iba a decir derbi Bueno En el clásico En el clásico alemán Y bueno Pues al final Son los partidos Sobre todo en tu cancha Que no Que no puedes dejar escapar Yo creo que al final Lo que tiene que demostrar Pablo Lasso Que también me imagino Al aterrizar En un baloncesto nuevo En un equipo nuevo En una casa nueva Pues tendrá Como estamos diciendo Otros equipos Tendrá que ir haciendo Su grupo Pero bueno Ya se ven cosas Ya se ve El juego que le gusta Lasso El juego de En cuanto puede correr Y bueno Yo en líneas generales Creo que es un equipo Sinceramente No le veo Compitiendo por el título Igual me equivoco No le veo Entre los cuatro favoritos Pero sí veo Que es un equipo Que también te va a complicar La vida Creo que tiene Un buen entrenador Creo que tiene Buenos jugadores Creo que tiene Un equipo muy serio Y a partir de ahí Bueno pues lo demostró En el primer partido Además Contra un rival Al que tenía que ganar Y yo creo que Esos son Los típicos partidos Habrá algunos Que seguramente No deba ganar Que gane Pero yo creo que Lo que tiene que diferenciar Esta primera parte De la temporada En Euroliga Al equipo de Lasso Es que los partidos Que hay que ganar Esos no se pueden escapar Lalo Tú que tienes Todo el calendario En la cabeza ¿Cuáles son los partidos Que recomendamos Esta semana De Euroliga? ¿Cuál recomiendas tú? Bueno mira No es porque lo haga yo Pero a mí me apetece muchísimo Ver un partido Que es de Final Four Está bien También la respuesta Este es el Pideo Que es el Olimpiaco Barça Muy buen partido Creo que nos va a dar Una buena vara de medida El Barça jugando fuera de casa Ante un equipo Que está consolidado Que es exigente Con ex del Barça Como Papa Nicolai El propio Barsocas Creo que es muy interesante Por supuesto El 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 Real Madrid Yo creo que es un partido Interesantísimo Y me apetece Mucho 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 Ver en acción A Valencia Después de las buenas sensaciones Que ha dado Que Que va a jugar contra Fener Que también tiene un equipo Que para mí es interesantísimo Con Unitudis Que se las sabe todas Y creo que bueno Casi toda la jornada Es interesante Aunque Yo puedo instuir Que a lo mejor Hay equipos Que han perdido Un poquito De punch O que lo podemos ver A lo mejor Más abajo Pero yo por ejemplo Después de ver Cómo ha arrancado Salguiris Yo quiero seguir viendo A este Salguiris Tan lituano Y tan Salguiris Como siempre A ver hasta dónde Es capaz de llegar Y si da el susto Y si le da la nota de color A la competición Chefe Habrá que ver si el Barça Es doctor Jekyll y Mr. Hyde Que ya lo vamos a empezar a ver Quiero decir Que esas dos caras Que tú dices Las demuestra Que tiene que demostrar Que en Grecia Le tiene que Funcionar la cosa Mucho mejor Que este pasado fin de semana Contra Moraván Que Moraván Que estuvo a nada De pegarle un sustazo Sí, sí Le va a ganar de 15 puntos En el palado Y con el partido Ya bien entrado Bueno A mí una cosa Que no me acabo de gustar Después del partido Este de Moraván Y es que Un jugador decía Bueno Es que es domingo Por la mañana Es que el Moraván No es el Efe Es tal y cual Yo creo que Que eso no es una mentalidad Correcta Hay que salir A por todas En todos los partidos Aunque es evidente Que el Moraván No es el Efe Y que el Barça Pues el gran objetivo Vuelve a ser la Euroliga Ahora el Barça Tiene Olimpiakos Tiene que ir a la pista De Gran Canaria Y tiene que ir a la pista Del Partizán Tres partidos seguidos Antes de que venga Lazo al Palau Entonces Bueno Estos tres partidos Efectivamente Habrá que ver Un poco Si básicamente El equipo va creciendo Como insiste en decir Roger Grimao Hay que decir también Se diga lo que se diga Que el Palau No está Tan enchufado Como estaba O sea Eso Es una evidencia Se diga lo que se diga Y solo los resultados Y el juego Y si el equipo crece o no Nos dará el hecho De que la gente Pues esté más con el equipo Vea que puede conseguir objetivos Pero sí, sí Ahora Ahora viene Un tramo De tres partidos Donde el Barça Tiene que demostrar Básicamente eso Que va a crecer Que quiere crecer Entiendo lo que dice Xavi Porque claro El Palau Esa temporada Por ejemplo No ve a Nikomirotic Y eso es Mucho dejar de ver Por ejemplo En el panorama Yo voy a hacer Un pequeño matiz A Xavi Yo creo que lo que a Xavi Le ha faltado Es Lo que te daba Saras Antes de empezar el partido Porque luego Yo sí viví un ambiente En el Palau Como el Palau De estas últimas temporadas Enchufadísimo La gente metida Un ruido En sordecedor Que casi estrangula A algún compañero de sonido Durante una transmisión Pero Es que con Saras En el calentamiento del equipo Cuando salía antes De dar la entrevista En la televisión Ya iba ganando 2-0 Porque la gente Yo eso es verdad Y que lo digo Y no significa Que no se le tenga cariño Arribao No se le aprecie No se le valore Pero Es que Saras Salía Si lo trasladamos Para que la gente No se entienda Para que no ha estado En el Palau Cuando estaba Saras Será como Simeone En el Atleti Que no hace falta Que el equipo Saca ni a calentar Sale el Cholo Y ya hay una ovación cerrada Un aplauso Una catástrofe colectiva Y eso pasaba con Saras Esa orfandad De la previa De estar ya metidos De la gente concentrada De guerreros De Saras Y demás Pues va a tener que gestionarla El Barça Hasta que encuentre Esa nueva identidad Y ese nuevo maridaje Y le va a costar un tiempo Pero esa nueva identidad Lalo Estando de acuerdo contigo Lo que no se puede conseguir Como decía Xavi Es eligiendo los partidos En los que te pones Y en los que no te pones Yo creo que Es el mayor riesgo Que tiene un equipo grande Es que elija Qué partidos juega Porque habrá un momento En el que cuando le des Al interruptor El interruptor no vaya Quiero decir Eso es muy peligroso Y un equipo Que tiene un entrenador nuevo Que está en construcción Que ha cambiado piezas importantes Que ha cambiado El rol de muchos jugadores Dentro del equipo Lo que tiene que hacer Es crecer A través de los partidos Lo que no puede ser Que como había apuntado Xavi antes Es decir No, bueno Es que este rival Veniendo a decir Que este rival No me motiva Y encima jugando Por la mañana Ya bueno Pero es que eso Eso Para mí Es empezar ya A No voy a decir A que se caiga un proyecto Pero sí desde luego No empezar con la estabilidad Y con la seriedad Que tiene que empezar Entiendo lo que Lo que decís todos Y claro Yo entiendo lo que dice Xavi Porque de la misma manera Puede decir al aficionado Pues a mí tampoco me motiva Ir a las 12 y media de la mañana A ver un partido Entonces bueno Pues hala Jugadle vosotros Y ya está Por cierto Hoy no se ha dado Por la Euroliga Por tal Pero por ejemplo Bilbao Vázquez Que se caiga con la invadibilidad De Ucan Murcia Girona no resistió bien Ante el Real Madrid Y la semana próxima Me ha apuntado Un Unicaja Juventud Xavi Que tiene muy buena pinta ¿No? Sí, sí Yo creo que el Juventud Aunque lo del Juventud Es una cosa Un poco extraña Porque el Juventud No está jugando bien O sea A ver Lo da claro No es que no O sea No Las sensaciones Tiene unos bajones tremendos Tiene momentos Muy buenos Unos fogonazos impresionantes Y luego se le cae El partido a Durán Entonces tiene una buena prueba de fuego Llevémosle así En un campo El de Unicaja Que es muy difícil Aunque esté 1-3 Unicaja Y no haya empezado lo bien Que yo creo que esperaban en Málaga Bueno La Peña Tiene que Jugadores como Noacu Por ejemplo Que se espera un poco más De él En fin Los jóvenes Bueno Pero es un buen partido Porque no hay que olvidar Que la Peña Pues en este momento Está con un 3-1 Es decir Ha ganado 3 partidos consecutivos Por tanto Yo creo que Has apuntado bien Yo ese partido Y luego hay un Real Madrid Uca en Murcia También por arriba Que está chulo Quiero decir Que siempre hay alicientes Para ver buen baloncesto Entre semana Y durante el fin de semana ACB, Euroliga O Eurocup O lo que sea Iba a decir Yo y sobre todo Es que me da la sensación No sé si pensáis lo mismo Que la clase media de la liga Ha crecido Quiero decir Y yo veo Equipos de mucho nivel Lo decía Hay Hay equipos Que no están jugando bien Y están sacando resultados Como ahora apuntábamos De la Peña Pero en líneas generales Creo que todos los equipos Tienen uno o dos jugadores Que te pueden amargar A los grandes De la parte alta De la clasificación Si no Si no hacen un buen partido Si no hacen un partido serio Y me da la sensación Igual que otros años Hemos visto Muy destacados Los de arriba Y luego Pues prácticamente Una Un Un valle Donde no había nada Creo que ha crecido La liga No sé si porque Los de arriba Han perdido un poco de fuelle O porque los de abajo Han crecido Pero si Yo tengo esa sensación Te voy a dar la razón No te voy a dar con datos Es el estreno En 37 años Con más puntos De la liga Y eso es porque Hay equipos Que evidentemente El año pasado No tenían ese picante Ese gol Y este año Bueno lo vimos Ayer mismo con Buenaventura Tiene tres jugadores Que si Si les das un balón Solo para ellos Se van a 20 puntos Con la gorra Si si Hay equipos Que han Conseguido Ese Mordiente Y a lo mejor Pues no tienen Un juego colectivo Deslumbrante Pero tienen Dos o tres Jugadores Que te pueden Hacer un roto Hay un dato Que es que Estamos en la cuarta jornada Y solo queda un equipo Invicto O sea que Eso es que es así Pues nada chicos La semana que viene más No diré mejor Pero por lo menos Vamos a tratar de empatar Un abrazo Un abrazo Un abrazo a todos Hasta luego Bueno Lalo Y que vaya bien las Coca-Cola Gracias Hasta luego Esto algún día No tenemos que explicarlo Claro Pero ya para el próximo capítulo Ahora vamos al baloncesto femenino Venga Le gusta mucho esta sintonía Sonia Luz A nuestra compañera en la redacción En el básquet femenino Tenemos No sé por qué El grupo del preolímpico Que lo jugamos en Hungría El saber nunca está de más Nunca está No ocupa lugar Claro Digo que en el baloncesto femenino Tenemos el grupo del preolímpico Que lo jugamos en Hungría La jornada de baloncesto De la ligandesa El comienzo de la Euroliga Lo dividimos así en trocitos Marta Casas ¿Te parece? Pues la verdad es que Me parece muy bien Pacojo Hay que repartir un poquito Absolutamente todo Empezamos por lo más reciente Que dejamos atrás Que es la jornada de liga La jornada número dos Tras la que Para que nos demos cuenta De la igualdad que hay Ya tan solo quedan Cinco equipos invictos Una condición habitual Entre comillas O a lo que nos han acostumbrado Al menos a estas alturas del año Para Valencia Basket Para Perfumerías Avenida Y para Lointec Guernica Y a la que se han apuntado En este comienzo de curso Tanto el IDK Como el Ozono Global Se quedó sin el cartel De invicto En este fin de semana El Casa de Monzaragoza Que cayó en su visita Al Cadilaseu En el partido que abría La jornada Y del resto del fin de semana Bueno pues ya mencionábamos Pacojo Las victorias de la avenida Sobre el Pajariel Benvibre Con una gran Sica Cone Que se fue Hasta los 22 de valoración También ganaba el Valencia Basket Sobre el Spar Gran Canaria 21 puntos Fíjate 21 puntos Y 32 de valoración Para Adjifol Otro talento interior más Que ha encontrado El equipo de Las Islas Mientras que el IDK Acabó por imponer Su estilo Podríamos decir En Vigo Para imponerse Con contundencia Al Celta Con María España Como la jugadora Más destacada del encuentro Tampoco fallaron Este fin de semana El Spar Girona Primera victoria para ellas Frente al Barcelona El Lointec Guernica Que se llevó el triunfo De uno En casa Frente al Baxi Ferrol O el Movistar Estudiantes Que ganaba a domicilio Al Durán Maquinaria En Sino Y por supuesto Esa otra victoria De la que hablábamos La del Ozono Global Jairis Que se mantiene arriba Sin conocer la derrota Ganaron al Araski Con una actuación Como sé que esto te interesa Con una actuación Más que sobresaliente De Arika Carter La MVP de la jornada Y fíjate con qué números Pacojo Se fue A los 30 puntos Con unos porcentajes brutales 5 de 6 En tiros de 2 6 de 8 En triples Y 11 de 14 En tiros libres Además Cogió 3 rebotes Repartió 5 asistencias Y recuperó 3 balones Así que en total Sumó 39 de valoración La MVP de la jornada Eso de nuestro baloncesto En el baloncesto europeo FIBA Europa Acaba de hacer un comunicado Diciendo que suspende Todos los partidos Que tengan que ver Con equipos israelíes En sus competiciones Es decir La Eurocup Femenina Y la FIBA Europa Cup Que son las dos competiciones Que tienen que ver con FIBA Desde Múnich Acaban de hacer un comunicado Diciendo que cualquier partido Que involucra Un equipo femenino En esas competiciones Queda suspendido Y que se evaluará La situación En próximas fechas Para ver si Se puede Buscar nuevas fechas También Para poner Esos partidos Eso De competiciones europeas De FIBA Pero estamos muy pendientes También De la Euroliga Sí De la Euroliga De la Eurocup Bueno Hablábamos ahora De esa noticia Que acaba de salir de FIBA El Lointec Guernica Es el equipo que tenía que viajar Esta semana A Israel Partido suspendido No va a viajar Y veremos Que es lo que Termina ocurriendo Bueno Que me lío Euroliga y Eurocup De la primera jornada De la Euroliga Derrota contundente Del Valencia Basket En la cancha Del actual campeón Del Fenerbahce Echaron mucho de menos Las de Rubén Burgos Tanto a Raquel Carrera Como a Raquel Alcasas Que no pudieron estar Tampoco Rebeca Allen Y el cansancio Que venía acumulado También para el equipo Taroncha De la Supercopa Pero las dos buenas noticias De esta primera jornada Nos las han dado Avenida y Zaragoza Las dos equipos Que consiguieron la victoria El conjunto salmantino Consiguió ganar a domicilio Frente al Cucuroba Mientras que el equipo Aragonés Recibía al SEPSI Y terminó imponiéndose Además con mucha solvencia Para terminar ganando Por 85 a 57 Esto ya no para Esta semana Tenemos la visita Del Casa de Montzaragoza A la cancha Del Juntern Además el Valencia Basket Que recibe al Polsky Kukier Y el Perfumerías Avenida Que también recibe En este caso Al Villeneuve Dusk Así que eso es El calendario Que tenemos en los próximos días El miércoles Esos tres partidos En la Euroliga Y como decíamos Miramos también al Eurocup Cuatro equipos españoles Esta temporada El Spar Girona El Lointec Guernica El Cadillac Y el Movistar Estudiantes La competición Que todavía no ha comenzado Lo va a hacer en esta semana La primera jornada Con ese partido Que ya se ha aplazado Del Lointec Guernica Que acabamos de comentar Y además El Spar Girona Debuta contra el Dudelange De Luxemburgo Mientras que el Cadillac Hace lo propio En la cancha del Berno Y el Movistar Estudiantes Va a jugar en Italia Contra el Sassari Y por ir terminando Noticias sobre la selección Que ya sabe su camino Si quiere Marta Estar en los Juegos Digo yo que querrán La selección española Que se va a jugar La clasificación Para los Juegos de París 2024 En ese torneo preolímpico Que se va a coger En Soprón En Hungría Contra la anfitriona Contra Japón Y contra el primer clasificado De América Dentro del grupo A Es decir Contra Canadá Puerto Rico Colombia O Venezuela Además de la anfitriona De Hungría Y de Japón Las de Miguel Méndez Quieren sacar ese billete Y lo van a intentar hacer Del 8 al 11 de febrero En Hungría El sorteo del preolímpico Se ha celebrado este jueves En Soprón Con 16 equipos Divididos en 4 grupos Los dos primeros De cada grupo Van a conseguir el billete Y se unirían a Francia La anfitriona De estos Juegos Olímpicos Y a Estados Unidos La campeona del mundo Que ya tienen su clasificación Asegurada Para la cita olímpica Y por cierto Este ha sido El primer acto De Lisa Aguilar Oficialmente Como presidenta De la Federación Española Mira que bien Buen acto A ver si tenemos también Buenas noticias En el preolímpico Nos vamos Bueno casi Del supermanager Nah Mejor no hablar Hombre algo Habrá que contar Mejor no hablar Te ha ido fatal ¿No? Yo creo He superado los 115 puntos Y de milagro O sea me he pegado Un leñazo Un leñazo En todas reglas Sí Algún base me ha fallado Los aleros Ha sido un desastre Así que bueno 156 hechos Yo conozco jugadores Porque he puesto a Tyson Pérez Que no Intentaremos mejorar un poquito De cara al resto Más que nada Por poner un poquito Por honor Por orgullo Por honrilla Porque parezca que sabemos ¿No? Por lo menos Sí que no estamos aquí Actuando cada semana ¿Tienes algún datillo ya Así de Mira lo primero de todo Para cerrar 3493 equipos Que entran en liza Y que van a pelear Por ese primer puesto La clasificación general Y luego también Del segundo al quinto Por los premios Que se va a jugar En esta liga privada A lo largo de toda la temporada Y de los que iremos Informando puntualmente Tenemos un líder general Del que tanto tú como yo Estamos muy muy lejos Que se llama Black Sheep Black Sheep Ni más ni menos La oveja negra 698 puntos Y vaya A mí me saca ya 600 puntos Y esto acaba de empezar Y en cuanto a la jornada No quiero yo perder la oportunidad De felicitar al equipo Claudia y Aria Que con 197 puntos Se ha llevado la victoria Este fin de semana Vale pues nada Felicidades a todos Gracias a Marta Casas Gracias a Rafa Yuste Gracias a Íñigo Renero Que son las tres patas imprescindibles Para que yo diga cosas La primera busca con quien comentarlo todo Marta El segundo pone la técnica Rafa Y el tercero las redes sociales Íñigo Vamos que sin ellos El podcast sería Play silencioso Porque no se oiría nada en absoluto Y así se acaba el segundo episodio Del año 15 del Play Volvemos en una semana Gracias por elegir Play Basket Para disfrutar de otra manera Del baloncesto Un placer Adiós Suscríbete a Play Basket Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en la app de la SER Los lunes a las 7 y media De la tarde Cadena SER La radio